Muy buenas a todos desde HapnubisGamerDeward Nosotros estamos en un nuevo vídeo Estamos con Rhyme, un juego que han regalado Con el Plus este mes de marzo Todos los que tengáis el Playstation Plus Lo podréis descargar gratis Gratis Junto con el NAC1 Me hablaron muy bien en su momento de este juego Muy, 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 muy bien No me lo pude comprar No me... no pude en su momento Así que bueno, hoy es el momento perfecto para jugarlo, ¿no? Entonces Lo quiero subir al canal porque me han dicho Como digo, que es un juego muy, muy, muy bueno Es de una desarrolladora española Y me han dicho Que es una aventura gráfica Que lo que más importa aquí Es la historia, obviamente, ¿no? Como todas las aventuras gráficas Así que vamos a empezar No he jugado nada, ¿vale? Ya lo digo No he jugado absolutamente nada No sé de qué va el juego ni nada Tampoco, o sea, no me he informado absolutamente de nada No quise en su momento informarme de nada, ¿vale? Pero Porque quería adivinarlo yo Y con el juego poco a poco, ¿no? A ver Vale A ver No tiene pinta de que sea para allá ¿El cangrejo lo puedo pisar o algo? No Vale Vale Pues Ah, se puede chillar Vale Vale Estoy probando los controles y eso, ¿vale? Vale No habrá animales Vale Buscear hacia el círculo, ¿no? Como la mayoría de los juegos Subir hacia la X ¿Qué hay algo? No No Realmente, o sea, no sé de qué va el juego Ni qué tengo que hacer ni nada, ¿vale? O sea, el juego apareció de repente en la isla El chico Y... Uh Se va para atrás Vale, por ahí no es Vale, por ahí Y eso Realmente El chico no... O sea, no me han dicho nada He aparecido en la isla y ya está Tengo aquí debajo el móvil, ¿vale? Porque estoy con el trono de tiempo Para no... Que no sacara luego un capítulo de una hora Ni nada del estilo Quiero que sea el primero De unos 20 minutos más o menos Y luego ya si os gusta Pues iré subiéndolo Al canal En modo de historia Pero bueno, ya sé que tenéis Miles de gameplays de este juego Pero bueno, no sé Me hacía ilusión traerlo Porque como lo han regalado con el plus y tal Pues por aquí Por ahí no se puede Por aquí Tampoco Pues nada Tenemos que seguir subiendo Las volteretas molan Un huevo en realidad O sea, las hace como muy... A cámara lenta Vale, vamos para allá A ver O sea, he visto que en el menú principal Había un zorro, ¿vale? Estoy por hecho que un zorro Será como un acompañante o algo de eso Como el de las guardias más o menos Obviamente Nos van a dar las distancias, ¿no? Porque Es muy bueno Eh... Voy por allí O... ¿Dónde estaba la torre esa grande? Allí Vamos por allá, ¿no? No sé A ver dónde tengo que ir también A ver Es un cerdo, ¿no? Yo creo que tengo que subir por ahí No tiene mucha pinta Y por aquí no sé si voy a poder subir Pero bueno Sí, sí, sí puedo Vale Es que no sé si tengo que ir a esa luz A esas luces O a la torre esta que estoy viendo aquí No tengo ni idea Buah Por ahí no es Por aquí puedo subir Ni de coña, ¿no? Vale Vale Pues... No sé, vamos por el caminito, ¿no? Vamos a seguir el caminito Que estará por algo A ver Me siento que estoy un poco constipado Pero... Es el mal tiempo que hace ahora Últimamente Uf Vale Vale Ahí podemos subir Porque está como... Parece que... Cuando está una pared blanquecina Pues se puede subir ¿Y aquí qué hago? ¿Qué es esto? ¿What the fuck? ¿Uf? No sé Por aquí no tiene pinta De que puedo ir a ningún lado Vamos a saltar ahí Uf Parece que me he hecho un poco de daño Vale Eh... Yo estoy siguiendo este camino A lo mejor no es el correcto Luego tengo que dar toda la vuelta ¿Sabes? Pero no sé En principio parece que sí Que va a algún lado Por lo menos Vale Dios, pensaba que era un animal eso Vale Tiene pinta de que tengo que jugar eso De ahí arriba ¿No? ¿O no? Porque hay como una gaviota ahí En plan iluminada, tío Vale Vale Perfecto Vale, 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 vale O sea, las gaviotas Como... Los nidos de gaviotas Como que me marcan el camino un poco ¿No? Eso parece A ver Salto Vale En realidad está saltando casi automáticamente Porque quería saltar desde un principio a la izquierda Y no me ha hecho ni puñetero caso ¿Y ahora qué hago? Vale, pues, vale Vale Tengo que coger estas cosas Ah, Dios Me he caído, tío Eh... Pues... Vamos a subir otra vez, ¿no? Porque tiene pinta de que si sigue el circuito es por algo Vale Venga, sube Vale Vamos a ver Vale Perfecto Vale Vamos Ahí ¡Ay! Vale Yo creo que no se puede seguir Por favor Tampoco tiene mucho sentido que siga por ahí No sé No parece que haya que seguir por aquí Vamos a ir de todas formas A esos puntos luminosos Porque... Imagino que sea algo importante del juego No sé O las torres esas Pero las torres no podía ir desde un principio Así que no sé si hay... ¿Me tiro al agua? No, no Yo creo que no va a ser buena idea Vale Perfecto Eh... Pues la más cercana es... No sé ¿No se puede correr más rápido? Sí, 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 sí Vale, L2 No O L1 Y ahora no corre rápido Vale Vamos para allá Mira, esta está muy cerca Vamos a por esta Venga Ahora no corre No sé si antes me lo he imaginado yo O es que se cansa o algo de eso Mira, a ver ¿Dónde va tú? Corre Hay que seguirle, supongo A lo mejor ¿Va la fuente puede ser? No, se ha pasado Ah, no, no Sí, sí, hay de la fuente Vale, me parece que ya sé Lo que hay que hacer Me parece que tengo que ir A todos los puntos azules Y cuando se los active Como que va a salir el zorro Me da a mí esa sensación, ¿no? Porque como que se ha activado El animalito que está delante del zorro Hay tres Y solo veo tres luces Bueno, ahora mismo solo veo dos Pero... Antes veía más Hostia, tú ¿Qué? ¿Por qué me gritas? ¿Cómo subo yo por ahí, entonces? Hostia, que me caigo, tú No sé, no sé cómo subir O sea, a ver Me parecía muy sencillo No tener que hacer nada Para poder proseguir Los objetos estos, ¿no? Pero... Es que están comiendo sus... Sus hijos Entonces, claro Me impide el paso Para que no les haga daño ¿No vale? Sí, eso es lógico Pero no sé Vamos al otro y ya está Ya averiguaré cómo sacar Al jabalí de ahí Ah, mira, ¿qué más? A lo mejor sí cojo fruta de aquí o algo ¿Se puede? Sí, se puede ¿Qué? Eh, eh, eh Ay, se me siguen Espérate, a ver si me puedo mover la cámara Me voy a caer Por retrasado A ver, se me sigue este también Me sigue ¿Eh? Ah, pues perfecto Madre mía Vale, pues Otro menos No sé si tengo que seguirlo Hasta la fuente O no es necesario Imagino que no será necesario Así que yo voy a ir directamente Allá al siguiente punto De tal forma La fuente se ve desde aquí Así que lo puedo ver Por si acaso ¿No ves? Ahí Mira, hay cuatro Faltan tres Ahora faltan dos Entonces me imagino que habrá O O dos luces más O otra tercera Para poder Que vaya la luz directamente al zorro También No lo sé Ahora mismo solo veo una Porque estoy contra montañas y tal Solo veo una Vale Yo creo que es por aquí No parece Yo creo que si me tiro de aquí Me mato o algo ¿Dónde hay palomas? ¿O gaviotas? Buah, es que por aquí Me doy muy fuerte Ahí llego Porque se está haciendo oscuro encima ¿Vale? Uf Vale, he llegado He llegado ¿Dónde estaba la luz? Allí Vale Uh, hay una persona ahí ¿Es una persona o me estoy flipando yo? Es una persona, ¿no? ¿Cómo subo yo aquí? Vale Y por aquí, ¿no? Parece ser No, no puedo saltar ¿Cómo subo? ¿Por aquí? No Me voy a ayudar al compañero que está ahí Anda 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 Vale Pues ya estamos Con la tercera Mira, ahí hay otra Y se ha pirado Me parece que el bicho La persona que estaba ahí Es de otro juego Me parece O sea, solo me falta una, ¿no? Que es la de ahí ¿No? Sí, sí, sí Sí Y está a tomar por saco, chaval Vamos para allá No sé si por el agua Yo creo que por el agua no Porque como estaban los meduses antes A lo mejor Me Me ataca No me deja pasar como me ha hecho antes A ver Bueno, es que este juego Va a ser No creo que sea tampoco Muy de acción Ni nada de ese estilo ¿No? Pero A lo mejor algo de pelea O algo de No sé De Suspense O de Yo qué sé De que me persigue alguien Y tengo que huir O lo que sea A lo mejor sí que hay Pero No No sé No sé O sea, lo primero que estoy haciendo Es lo que he dicho Lo que creo que estoy haciendo Es desbloquear el Desbloquear Que pueda utilizar el zorro O que se Que se pueda Como que revivir O lo que sea Porque parece que está hecho como de piedra Así que Esta es la La torre de antes, ¿no? Vaya por Dios A ver Voy a dar por hecho Que es por el agua Pero me da la sensación De que no es por el agua Que es por ahí arriba Y tengo que saltar Así que me voy ahí atrás Qué mal Si es por arriba, vale De todas formas Ahí he estado Me parece Y No sé si El salto era demasiado grande Y por eso no he saltado Algo así Pero bueno Vamos a intentarlo De todas formas Está siendo tan oscuro Que me cuesta verlo bien En la partida No sé cómo se estará viendo Pero También es porque Tengo la ventana Aquí a mi izquierda Y Me da un poquillo De reflejo Entonces a lo mejor Eso Ayuda a que vea mal Por donde subía Tío Por aquí Tengo que subir A esta piedra Tío Pero cómo subo Vale Por aquí Vale 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 Ahí puedo agarrarme Me parece que Si antes he ido Al mismo sitio Al que estoy yendo Ahora Antes he ido Por otro sitio Diferente Porque no me suena De nada esto A ver Enredaderas Las típicas Enredaderas Para poder Subescalar Perfecto A ver Vale Estamos ya aquí A ver si Corre Es que no estoy seguro Parece que está Corriendo ahora ¿No? Es que no sé Si corre O Véalo No te vayas A lo mejor Es el malo Yo estoy aquí Flipándome Pensando que es bueno Algo de eso Vale Ya está En teoría Ya está Me voy a tirar Por aquí No sé si irá la luz A ver Ay No Vale Me gustaría ver Cómo se Desbloquea el zorro La verdad Pero es que Va súper rápido La luz Estoy escuchando ruedas Hostia La torre ¿Tú te ha desaparecido? Se ha cortado ¿No? Vale Antes he ido A esta torre Es otra diferente Vale Ostras Tú La he liado Vale 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 Es que he ido súper rápido Diciendo Es que la quiero coger A la luz ¿Sabes? Digo yo que será por aquí Es que no tengo ni idea De dónde estoy yendo La verdad Hay otra luz de esas A lo mejor falta otra luz Para la Para el zorro Como tal Porque los cuatro animalitos pequeños Ya están O a lo mejor es la fuente Que está brillando ahora ¿Quién sabe? Tiene la pinta Si la fuente vale Vale Pues chicos Parece que vamos a desbloquear Al zorro Llevamos casi 20 minutos De capítulo Así que vamos a A desbloquearlo Es que digo desbloquearlo Pero en realidad No sé cómo llamarlo ¿Sabes? Revivirlo A lo mejor Eh No me dejo hacer nada ¿Le falta una? No Va zorrando Me le da el triángulo Y se ha puesto El zorrito Vamos a subir las escaleras Pues vamos a subirlas Vale Vamos Zorrito No te vayas Uy Se me caigo ¿Por qué? Aquí desaparece todo el mundo De repente Tío Vale A ver El zorro está ahí Vale ¿Qué pasa? Tengo que estar todo el rato Siguiendo al zorro O sea No va a ser como Un acompañante En plan Amigo O algo de eso Va a ser como Mi guía Algo Así Vale Pues yo le sigo Por aquí Sí Como si yo Por ahí Por aquí me falta Esto es lo de Antes He gritado antes A una cosa Ah está ¿Es esto? Sí Es esto Vale Vale Pues Vamos por allá A ver Vale Sube 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 Por ahí Sube Sube Vale, bueno, lo hemos podido acariciar, por lo menos, así que ya somos amigos. Bueno, chicos, vamos a dejar aquí el capítulo, ¿vale? Quería hacer un capítulo introductorio del juego Rhyme. Espero que os haya gustado. Si es así, lo seguiré subiendo. Si no os gusta, pues no lo subiré, obviamente. Y nada, como digo, espero que os haya gustado. Si es así, más de arriba, like, suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.